radicalmente de tema. Dios mío, qué lío ahora con la cantidad, las estadísticas de fallecidos por COVID-19 en República Dominicana. La Junta Central Electoral tiene registros de que en las actas de defunciones hay más del doble de la cantidad que menciona el Ministerio de Salud Pública, que son poco más de 4.000 que han fallecido por COVID. Según los registros de la Junta Central Electoral son más de 8.600. Y hay que darle al César lo del César. Esto es una investigación que inició nuestra compañera periodista Altagracia Ortiz, especializada en salud, y ha destapado la verdadera caja de escándalo dentro de las cifras de fallecidos. Esta disparidad que hay entre la Junta y el Ministerio de Salud Pública, yo creo que debemos, y miren, y también las hospitales y clínicas. Bueno, es que esta cifra es importantísima, porque de los 8.656 actas de defunción que tiene la Junta Central Electoral, que por coronavirus, la mayoría, ese 8.000, si me pueden poner otra vez el gráfico en la pantalla, 8.253, son actas de defunción que fueron llenadas desde los hospitales, con información de hospitales y clínicas. Es decir, no como originalmente dijo el viceministro de Salud Colectiva, que se trataba de actas de defunción llenadas al vapor, y así lo dijo él. No le echó la culpa a los pasantes. Bueno, ahora el Ministerio de Salud dice, bueno, la culpa a estos errores que dan falsos positivos, porque nos gusta copiar mucho los términos de otras naciones, y ahora, igual que Colombia, ahora también tenemos falsos positivos. Resulta que el Ministerio de Salud dice que se debe a errores por los médicos jóvenes que no tienen la experiencia suficiente, y cito, dice el Ministerio de Salud, se puede mencionar situaciones de médicos que llenan certificados sin ser el médico tratante del paciente, desconociendo detalles importantes. Esto es el Ministerio de Salud que hace esta revelación. Si los médicos no son capaces, según el Ministerio de Salud, de llenar un acta de defunción, ¿qué esperamos? ¿Cómo nos van a atender? ¿Qué tipo de diagnósticos nos van a dar? Yo estoy esperando con asias la reacción del sector médico. Pero vamos a suponer que los médicos de recién ingreso hayan llenado mal el acta de defunción. No es culpa de ellos, ¿eh? Porque aquí se supone que debe haber mayor rigurosidad, y que esos médicos de nuevo ingreso deben de tener una supervisión idónea, porque estamos hablando de la causa de muerte de miles de personas. Entonces, si es culpa de ellos, como ha dicho el Ministerio de Salud, para quizás cortar la soga por lo más fino, es doble la negligencia de ustedes. Ahí no hubo rigurosidad por ningún lado, y yo creo que merecemos una cifra exacta, lo más cercana a la realidad, de cuáles han sido la cantidad de dominicanos, de personas que han fallecido en el país por COVID-19. Esto se presta a especulación, y lo que sí revela es que, ya sea intencional o por negligencia, aquí hubo una falta de rigurosidad, y que además de seguimiento, aquí no hubo seguimiento con relación a la cantidad de fallecidos, se trataron como simples cifras, como simple número, y yo no entiendo, porque aquí hay un tipo de tecnología como el C5I, que se supone que iba a servir para nosotros tener este tipo de datos limpios y ordenados, yo no sé qué está haciendo en el Ministerio de Defensa con este tipo de tecnología, que seguro que nos costó muchísimo dinero, no podemos ni siquiera estar cerca de la cantidad de dinero que se invirtió, porque no se publicó, porque era de seguridad nacional, y ellos tienen eso a su favor, de que no tienen que transparentar las inversiones, cuando se trata de seguridad nacional, y yo quiero saber qué está pasando con el C5I, que nos vendieron como que este tipo de datos iba a llegar limpio, nos iba a servir para tomar medidas en diferentes partes del país a tiempo, entonces, esto es una locura, señores, estamos hablando de más del doble. Estamos hablando de más del doble, pero además, la Junta Central Electoral respondió al Ministerio de Salud difundiendo, enviando a la prensa la base de datos de todas estas actas de defunción, y no, no realmente no pareciera llenadas al vapor, las causas de muerte son muy específicas, con términos médicos que llevan a la conclusión de que, bueno, un paciente sufrió tales complicaciones después del coronavirus, de tal forma que tienen que revisar cada uno de esos casos a partir de ahora, porque pone en entredicho todo lo que está haciendo el Ministerio de Salud con respecto a las estadísticas, y si esto es con las defunciones, la pregunta que surge ahora es, ¿qué ha pasado entonces con los contagios? Hasta los alcaides pedáneos le están echando la cura. Claro, nos dicen ahora, por ejemplo, sabemos que hasta el momento hay un registro de alrededor de 350 mil personas que nos hemos contagiado del coronavirus, pero después de que vemos que no sabemos llenar los documentos, nos quedan dudas, ¿somos cuántos muertos? ¿Cuál es el nivel de letalidad real? ¿Cuál es el nivel de positividad real y de contagios reales? Es algo que hoy queda todo en entredicho después de estas serias discrepancias en las estadísticas entre las autoridades.